Puedes decir, si quieres, que yo no te comprendí, y si te pones en juez, échame la culpa a mí. Pero no digas a nadie, todo lo que yo te di, y si es que llego a cruzar, por tu camino otra vez, o te tienes que olvidar, lo bien que me conoces, como una lluvia de enero, así yo tengo que ser. Si es que algo mío te queda, ni ya lo puedes guardar, el que busca otro camino, nada tiene que llevar. Tengo las manos vacías, con lo que pueda encontrar.